Desde el día 11 de marzo ya tenemos el operativo permanente para las vacaciones de Semana Santa. Tenemos un puesto de auxilio en el kilómetro 26, en que tenemos ambulancias, unidades de rescate urbano. Y ahora nos estamos preparando para el domingo, donde vamos a poner los puestos de auxilio en los principales parques de la ciudad. El Parque Narciso Mendoza, el Parque Viveros, en el Patinadero y en el Parque de las Palapas del Laguito y del Puente 2. Entonces, aparte de esto, vamos a hacer recorridos por todas las plazas, pies mojados, con unidades operativas, con paramédicos, por aquello de que la ciudadanía llegue a requerir auxilio en cualquier momento, con toda confianza nos pueden llamar. Y aquí yo quiero hacer una recomendación a la ciudadanía. El domingo, a todos los padres de familia les vamos a pedir que antes de que salgan a divertirse a los distintos centros recreativos, con su teléfono celular, le tomen una foto a sus hijos con la vestimenta que traen en ese momento. Si se llegan a extraviar por alguna razón, cuando lleguen con los oficiales de protección civil, dicen, mi hijo está perdido, y le enseñan la foto. Ya sé que nosotros tomamos otra foto sobre eso y la circulamos entre nuestros elementos, y así vamos a ver exactamente cómo están vestidos, y va a ser más rápido la forma en que nosotros vamos a reaccionar para poderlos buscar. ¿Ha tenido casos de esto? Sí, el domingo pasado, en el evento del DIF, el Día de la Familia, tuvimos varios, varios niños extraviados, a todos los encontramos, pero hubo tres casos en que los familiares nos decían, es que no me acuerdo cómo viene vestido. Dicen, pues me trae una camisa roja, pero pues si había 5 mil niños ahí, pues un 20% traía la camisa roja, y era la única descripción que nos daban, ya andábamos buscándolo, buscándolo. Entonces, vamos a usar los teléfonos inteligentes, de una manera muy inteligente, para ayudarnos a encontrar a sus hijos en caso que sea necesario. Participar 130 elementos de protección civil entre paramédicos, elementos operativos y bomberos, y aparte nos van a apoyar elementos de Sedena, la Policía Federal, la Policía Estatal, los grupos voluntarios y la Cruz Roja Mexicana.